La mitología griega, llena de dioses y héroes, ha influido en la literatura, el arte y la cultura de muchas civilizaciones posteriores. Sus mitos y leyendas han sido una fuente de inspiración para escritores, artistas y cineastas a lo largo de los siglos. La democracia en la antigua Grecia tiene sus raíces en Atenas, una de las ciudades-estado griegas más prominentes. Su desarrollo fue un proceso gradual que se llevó a cabo a lo largo del tiempo y que involucró diversas transformaciones políticas. Aquí se presenta un resumen del origen y desarrollo de la democracia en Grecia. En el siglo VI a.C., Atenas estaba gobernada por aristócratas que ejercían el poder de manera exclusiva. Sin embargo, en este periodo, Grecia experimentó tensiones internas y conflictos, como guerras y tensiones sociales, que llevaron a cuestionamientos sobre la legitimidad de la autoridad aristocrática.